Los piratas me llevaron, me vendieron a los mercantes, muchos habían pensado que me sacaron del abismo, pero mi mano se fortaleció, por la mano del todopoderoso florecimos en esta generación. En pleno triunfo no nos ayudarías cantar esta canción de libertad, porque lo único que me quedan son canciones de redención, de redención. Y emancipense de la esclavitud mental, no hay más que nosotros que puede librarnos la mente. No tengan miedo por la energía atómica, no hay nada de eso que puede detener el tiempo. ¿Hasta cuándo mataran a nuestros profetas mientras miramos parados al lado? Algunos dicen que es solo un retrato, tenemos que cumplirnos el libro. Pero no nos ayudarías cantar esta canción de libertad, porque lo único que me quedan son canciones de redención, de redención. Y emancipense de la esclavitud mental, no hay más que nosotros ni nadie que puede librarnos la mente. No tengan miedo por la energía atómica, no hay nada de eso que puede detener el tiempo. ¿Hasta cuándo mataran a nuestros profetas mientras miramos parados al lado? Algunos dicen que es solo una imagen, tenemos que ponerlo en escrito. No nos ayudaría cantar esta canción de libertad, porque lo único que me quedan son canciones de redención. De redención, de libertad, canciones de libertad, de redención.